hola amigos bienvenido a mi espacio y a un nuevo s o s al canal no el día de hoy venimos con el mixax plus 443 pero realmente no es un tutorial en sí como del directo pues del cubo sino más bien un pretutorial en este vídeo te voy a enseñar a trabajar con las aristas que serían estas que tenemos aquí yo las denominó sus aristas realmente pues esto es una lista recuerda y el mixax tiene la peculiaridad de que simplemente tiene las aristas divididas entonces yo te voy a enseñar en este vídeo tres algoritmos que necesitas para resolver este cubo y ojo no solamente este cubo con los algoritmos que te voy a mostrar aquí puedes resolver tanto el mixax 3 x 3 hasta el mixax plus 4 x 4 eso quiere decir que con los algoritmos vas a poder solucionar los 8 mixax que existen en el mercado ok entonces te voy te voy a mostrar desde el más básico al más difícil si le podríamos llamar así entre comillas para que vayas en intensidad así entonces dicho esto vamos a arrancar voy a dejar también una transición entre el algoritmo y algoritmo para que se te haga un poquitico más más fácil ver la la secuencia ok entonces dicho esto arrancamos ya con el primer algoritmo ok el primer algoritmo lo que nos va a intercambiar simplemente va a ser estas aristas de aquí está por esta y este de aquí la va a pasar para acá y ésta va a venir hasta acá ok son ciclo de tres piezas obviamente al realizarla tres veces el cubo quedaría otra vez resuelto entonces repetimos vamos a intercambiar esta subarista ésta va a venir aquí ésta va a pasar acá y ésta va a pasar acá se van a permutar y ojo con esto se permutan y mantienen su orientación o sea ésta va a venir plana para acá está de aquí va a pasar para acá plana para acá y este de aquí también va a pasar plana por acá ojo cuando digo esto porque los otros algoritmos aunque parezca que sean similares simplemente vas a notar la diferencia que hay dos aristas que se sienten que se desorientan ok entonces arrancamos el algoritmo del siguiente vamos a utilizar la capa 45 cierto entonces tiramos 45 hacemos r2 devolvemos 45 n 2 45 r2 ese es todo el algoritmo entonces vamos a ver qué pasó la pieza azul que estaba aquí vino para acá la verde que estaba acá vino acá y esta verde esta roja perdón pasó para acá ciclo de tres se permuta y mantiene su orientación bien entonces lo realizamos una vez más 2 2 45 45 ahora en esta posición de muchos dos veces cuando lo hagamos una tercera vez el cuba que ha resuelto y vamos a ver en sí cómo funciona el algoritmo entonces fíjense esta verde va a pasar para acá y quedaría bien esta roja va a venir aquí y quedaría bien y esta azul pasaría para atrás y quedará bien y el cubo que quedaría finalizado me aquí vemos ya el algoritmo puro y duro como funciona cierto entonces la verde pasaría para acá esta roja va a pasar para acá quedará bien y esta azul quedaría por acá vamos a hacerlo m m perdón que 45 r2 prima el de 2 45 y el de 2 me como hemos ciclado estas tres piezas es el primer algoritmo si ya sabes nos permuta esta pieza esta pieza y esta pieza sin cambiar orientación simplemente permutación ok pues listo ahora venimos ya con el siguiente listo muchacho ahora el siguiente correcto 90 cambian igual tres piezas 90 carta que esta pieza otra vez azul por esta de que arriba está va a pasar por acá y ésta viene aquí entonces tú miras hoy es el mismo ciclo de 3 no pues recuerda que en el ciclo anterior permutamos simplemente las tres piezas pero no las orientamos no se desorientaban y este algoritmo esta pieza va a venir aquí plana esta va a pasar acá desorientada y ésta va a pasar de acá también desorientada habría que orientarla entonces vamos a hacer el algoritmo para que todo igual tres veces 45 subimos regresamos 45 subimos el de volvimos 45 45 y devolvemos entonces la pieza azul que estaba acá vino para acá la blanca que está acá pasó para acá y esta blanca pasó para acá pero como le dije con la peculiaridad de que mira son por aquí es como se desorientan igual está entonces entonces vamos a repetirlo una vez más 45 subimos 45 vemos entonces aquí vamos a ver cómo funciona el algoritmo directamente entonces dice aparte de que permutamos orientamos ok el primero solamente permutaba y no deshacía la orientación este movimiento sí entonces esta pieza de aquí va a pasar para acá plana o sea ésta viene para acá plana y quería corregir corregido esto está que está aquí levantada se pasaría para acá plana y esta azul que está levantada pasaría para acá plana ok entonces ésta mantiene su posición su orientación y ésta y estas dos aparte de permutarla se orienta ok entonces vamos a ponerlo aquí más cerca está en la marca plana recuerden que estas dos están levantadas y ahí se ve entonces ésta va a venir aquí va a mantener su posición plana ésta se va a orientar y va a pasar para acá y ésta se va a orientar y va a pasar para acá entonces lo que hará aquí la imagen para que sea mejor estamos claro no entonces lo hacemos 45 r estamos 45 en la prima devolvemos 45 5 ves cómo se orientaron este algoritmo es bastante útil no muy 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 útil en lo que es el mix a tanto como todos pero este es uno de los que yo más uso no entonces tanto el primer algoritmo como este segundo algoritmo funciona tanto para los mix apps y el misa club el tercer algoritmo que te voy a mostrar es solamente para los mix a luz ok vamos ya con ese tercero listo entonces muchachos este tercer algoritmo es el que es un poquitico más es exactamente lo mismo no los mismos pasos pero un poquitico más extenso por lo siguiente no este algoritmo solamente funciona para los misa plus solamente para el plus que es que tiene este esta subarita dividida en dos ok porque vamos a trabajar simplemente con esta cárita y aquí arriba con esta cara intermedia en la diferencia del mix app que trabaja con esta arista que no puede ser partida por acá sabemos que los plus ya están divididos no entonces vamos a poner el cubo como si tuviésemos un mix a completo plus ok entonces el algoritmo que es lo que nos hace nos va a agarrar esta pieza de aquí me la va a traer aquí abajo esta pieza de aquí abajo me la va a poner aquí y ésta me la va a traer aquí arriba igual vamos a permutar tres piezas y vamos a orientar dos piezas ésta viene para acá plana como en el algoritmo anterior ésta va a pasar para acá desorientada y ésta va a pasar para acá desorientada ok entonces ojito ojito con este algoritmo porque vamos a trabajar solamente con una sola capa que jamás si me puedo poner lo más cerca posible entonces ya sabemos vamos a hacerlo una vez entonces sería 45 que estoy trabajando solamente con la capa pequeña aquí en esta en este caso vamos a trabajar solamente con el rededor no en el rededor porque tenemos siempre cuáles ser al lado contrario no entonces ojito 45 r2 quitamos el 45 y hacemos l2 ok volvemos a poner el 45 aquí hacemos nuevamente r2 quitamos el 45 y hacemos l2 ok ya hemos hecho el algoritmo entonces vamos a ver que pasó la pieza amarilla plana que estaba acá mantuvo su posición y quedó plana aquí la plana que estaba acá pasó para acá y quedó es desorientada que está y la plana que estaba aquí pasó para acá desorientada que esta vez entonces un ciclo de tres nos permuta tres piezas nos mantiene una orientación que es esta y estas dos de aquí no la permuta esta me la pregunta me la orienta perdón para acá y esta me la orienta de aquí para que seamos hacer una vez más 45 r2 estamos 45 l2 volvemos con los 45 r2 estamos 45 y l2 ok hemos puesto ya la posición perfecta para hacer el algoritmo entonces si lo hacemos aquí ya el cubo quedaría completo entonces esta blanca pasaría para acá pasaría para acá mantendría su orientación quedaría plana y quedaría bien cierto esta que está levantada pasaría para acá se orienta y quedaría bien y esta amarilla que está levantada pasaría para acá y se orienta también cierto vamos a hacerlo vamos a hacerlo cerca aquí vamos a poner un poquito el zoom aquí para que se vea mejor así de cerca entonces hemos dicho que esta va a venir aquí plana va a mantener su posición esta va a pasar para acá se va a permutar y se va a orientar y esta amarilla se va a permutar y se va a orientar porque están levantadas ok entonces hacemos 45 r2 45 45 r2 45 ya ves como va saliendo el algoritmo y 45 r2 r2 siento chicos ves como hemos trabajado con el cubo este este vídeo lo estoy haciendo por estoy montando un tutorial de este cubo y realmente no he visto en internet por lo menos en español no lo he visto personas que que expliquen cuáles son los los algoritmos que realmente hacen falta para los mix y los mix simplemente se dedican a hacer un boxing a dar primeras impresiones y etcétera 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 por los cubos y a decir que es súper complicado cuando realmente este cubo no es complicado si dominas el 3x3 un 4x4 y un cubo ID normal puedes armar este cubo tranquilamente entonces por eso me he dedicado a hacer este vídeo hoy con con esos tres algoritmos hay unos dos más que también uso pero que realmente no son atajos pues no son directamente tan necesarios como para armar el cubo con esos tres algoritmos ya tú puedes armar cualquier mix tanto del 3x3 como hasta el 4x4 plus pasando por el 3x3 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 4x4 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 mix y después viene el 3x3 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 4x4 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 unterать 5x14 5x1 4x4 5x4 5x4 6x4 5x4 6x4 6x4 7x4 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 8x4 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 9x4 9x4 9x4